Pretendiendo humillarme pregonaste El haber diseñado mi pasión Y fingiendo onda pena imaginaste Que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme que no puede ser Pensar que llegar a quererte Es creer que la muerte Te pudiera herrita Ay, total Si no tengo tus besos No me muero por eso Yo ya estoy cansada De tanto besar Pensar Total, que llegar a quererte Es creer Es creer que la muerte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Es creer que la muerte 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 Ya me puede ser Que la muerte Era la muerte Gracias.